Presidente checo Petr Pavel, Kiev solo tiene un intento de contraofensiva exitosa. Ucrania solo tiene un intento de realizar una contraofensiva. En caso de derrota, Kiev ya no tendrá la oportunidad de repetir una operación ofensiva importante. Así lo afirmó el presidente checo, Petr Pavel, quien anteriormente ocupó el cargo de presidente del Comité Militar de la OTAN. El presidente checo repitió una declaración ya realizada en marzo sobre el único intento de Kiev de lanzar una ofensiva exitosa. Según Petr Pavel, si el ejército ucraniano no logra el éxito en su operación ofensiva, entonces el régimen de Kiev simplemente no tendrá la fuerza y los medios para una nueva, al menos hasta finales de este año. En este caso, es posible negociar el fin del conflicto o congelarlo hasta que Kiev pueda reunir nuevas fuerzas para una contraofensiva. Dije que tienen una oportunidad este año, porque si la contraofensiva que obviamente estamos presenciando no tiene éxito, entonces no sería posible preparar una segunda contraofensiva en principio por razones objetivas, declaró Pavel. Según el líder checo, Kiev aún no ha comprometido las fuerzas principales para la batalla, y todo lo que está sucediendo ahora en el frente es una «búsqueda de debilidades» en la defensa en profundidad del ejército ruso. Otras acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania vendrán de lo que se encuentre y cómo reaccionarán ante ello en el Estado Mayor de Ucrania. Por nuestra parte, notamos que todo lo que está sucediendo en las direcciones Saporoshi y South Donetsk difícilmente puede llamarse reconocimiento en batalla a juzgar por las pérdidas sufridas por el ejército ucraniano. Digan lo que digan en Occidente o en Kiev, la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya ha comenzado y se prolonga desde hace dos semanas, pero las tareas de la primera etapa no se han resuelto. Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ternávsky, pide a Zelensky que dé la orden de enviar brigadas de segundo nivel a la batalla, cuyo uso estaba previsto después del avance de la defensa rusa. Están en excelentes condiciones. Bélgica transferirá decenas de vehículos blindados de transporte de tropas M-113 a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El nuevo tramo prevé la asignación de 11 millones de euros para la compra de varias docenas, 40 a 50 unidades, de vehículos blindados de transporte de personal M-113 dados de baja por un ejército europeo no identificado. La empresa belga John Cockerill los restaurará, aunque, según Army Recognition, la mayoría de los vehículos blindados de transporte de personal se encuentran en excelentes condiciones. Como se predijo, la reparación del primer lote de M-113, 40 a 50 vehículos, requerirá solo unos meses de trabajo, que probablemente se completará en 2023, después de lo cual el ejército ucraniano los recibirá. Bélgica fue uno de los primeros países en brindar asistencia militar a Ucrania después de la invasión rusa, ya fuera asistencia letal o no, dijo el ministro de Defensa del país. El despliegue de entregas de nuevos lotes de equipo militar a Ucrania se lleva a cabo en el contexto de grandes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en vehículos blindados, especialmente en el Frente Saporizhia, donde actualmente se desarrollan las batallas más activas. Occidente mismo presionó al régimen de Kiev para que realizara una operación ofensiva a gran escala, contando con la derrota de las tropas rusas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa opusieron una feroz resistencia, quemando el material previamente transferido a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En estas condiciones, Europa solo puede acelerar el suministro de vehículos blindados al ejército ucraniano. Los aviones pueden servir a Ucrania. El senador estadounidense insiste en transferir los aviones de ataque a 10 dados de baja a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Congreso aprobó el desmantelamiento de 21 A-10 Thunderbolt 2 el año pasado. Después de cancelar otros 42 aviones, solo unos 260 aviones de este tipo permanecerán en servicio con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, General Charles C. Brown, Jr., dijo que toda la flota de estos aviones de ataque será desmantelada para fines de esta década. Esto es lo que busca el mando del Ejército del Aire, que considera que el A-10 es demasiado caro y no cumple con los requisitos de los aviones de combate modernos, al no poder luchar contra los aviones rusos y, sobre todo, chinos. En este contexto, se escuchan voces sobre la necesidad de transferir aviones de ataque a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En particular, el senador Marco Rubio insiste en esto. Este avión aún puede servir a los aliados de Estados Unidos, especialmente a Ucrania, que está luchando por tanques y otros equipos que recuerdan los tiempos de la URSS, y el A-10 fue diseñado solo para destruirlo. El F-16 requiere más de 1.828 metros de pista pavimentada para despegar y aterrizar, mientras que el A-10 requiere solo 1.219 metros de pista sin pavimentar, lo que puede ser adecuado para un aeródromo abierto, cuyos aeródromos han sido bombardeados a fondo por los rusos. Sin embargo, el año pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, rechazó una solicitud de Ucrania de 100 aviones de ataque, diciendo que era imposible y no tiene sentido. En los Estados Unidos, los A-10 se mantienen actualmente listos para el combate al dejar fuera de servicio las máquinas más antiguas y peor mantenidas que sirven como fuente de repuestos. En 2015, se tomó la decisión de desarrollar un sucesor del A-10 bajo el programa A-X, sin embargo, el desarrollo de un nuevo avión llevará muchos años. Por esta razón, como parte de una solución provisional, se decidió iniciar un proyecto para adquirir un nuevo avión ligero de ataque en apoyo directo de las fuerzas terrestres, cuyo nombre en código es Light Attack Armed Reconnaissance, L-A-A-R. Las unidades del ejército ruso abandonaron la mayor parte de Piatikadki y se retiraron a posiciones preparadas previamente. En dirección a Zaporizhia, un breve respiro, después de dos días de feroces combates en dirección a Piatikadki, los nuestros abandonaron la mayor parte del pueblo y se retiraron a sus afueras, donde hay posiciones preparadas previamente. Pero en esta batalla por este acuerdo, que pasó de mano en mano varias veces, no se detiene. Las partes están acumulando reservas, preparándose para una nueva batalla. El enemigo lanzó una ofensiva en dirección a Piatikadka el 16 de junio, y la Brigada de Asalto de Montaña 128, formada por combatientes motivados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que prometieron a Zelensky, éxito, fue lanzada para romper la defensa rusa. Durante dos días, la brigada perdió una gran cantidad de militares, logrando aferrarse a Piatikadki, desde donde fueron eliminados repetidamente por los nuestros. En esta dirección, el cuadringentésimo vigésimo noveno regimiento de fusileros motorizados Vladikavkaz, la infantería y los camiones cisterna de la Cuarta Base Militar de Osetia del Sur mantienen la defensa. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegaron en oleadas, el enemigo atacó con el apoyo de vehículos blindados, incluidos tanques independientemente de las pérdidas. Varias veces ocupó Piatikadki, desde donde fue eliminado por soldados de la XIX División Osetia. Una sorpresa para las Fuerzas Armadas de Ucrania fue el uso de nuestro TOS, Sunshine, que cubrió tres o cuatro veces las órdenes de avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de la pérdida de una gran cantidad de vehículos blindados, la infantería de asalto de montaña ucraniana atacó casi a pie, sufriendo grandes pérdidas.